Música Cuando esta vía esta lejos de mi Te sientes sola y siempre estoy El sueño de mi rato me duerme Pero no me de eso que te amé Oye baby no se amara No me deje con la cara Se escucha en la calle Que ella no me quiere Vente ni dímelo en la cara Cuéntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve ninguna intención Yo nunca quise adorarme de ti Conmigo no es, no se sabe Y me digo que no hay hasta que sí Pero es un vaso quizá Que mi cuerpo me egoíza Te recuerdo, tu rocha de calle Tu rocha de calle Y siempre ya tu manera Y te quiero aunque no quiera Curo, culo, 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 culo Más libre como el aire Y sube el destino y ven a venir Cuando tú te muevas Es un movimiento mucho y siempre me detiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo en ese tiempo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que me uno No pares con la tasa mala propaganda Pa' que te rímenes de comer en el oído No vaya a interesar lo que no se percibe Y como no consigo otra de ti Muriendo por ti Dime que pongo en bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una vez que yo Yo nunca quise burlarme de ti Digo ves, no se sabe Y te digo que no hay hasta que sí No siempre es lo que no es fácil Que me he corto de miedo Mira tu Were Puro chataré Puro, puro chataré Siempre es de tu manera Siempre es de tu manera Siempre es de ti donde lo quieras Puro, puro chataré Puro, puro chataré Estás libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre de tu manera, siempre te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Estás libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Let's all my body Chica 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 Chica